El hombre de Colón lo marca Iberbia, buen enganche, se la llevó a toda velocidad Romero, insiste Brian Romero, el taco de Ramírez para Brian Romero, lo grito, lo grito, lo grito, gol, 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 un golazo de Colón, lo hizo Brian Romero a los 14 minutos de la semana, del primer tiempo, toque de evolución taco del mago y definición imponente de Reyyan Romero arriba el sabalero de Santa Fe por Romero, Colón 1 San Martín de San Juan 0 y se lo debe estar agradeciendo también al técnico cuando se hablaba de la chance que fue Garnier y no Romero muy atento, le mandó al córner atención con Matia, con Capelli, con Renzo Vera el córner que levanta a Bogado entró Matia en la cabecilla, ¡goool! ¡Viti! ¡goool! 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 de San Martín de San Juan lo hizo Pablo Viti a los 22 minutos el primer tiempo el córner de Bogado la peinó Matia y una gran definición de Pablo Viti para empatar el partido en Santa Fe por Pablo Viti la lleva David Ramírez asistencia para Reyyan Romero el toque para Lama, lo grito, lo grito Romero lo grito, lo grito, lo grito, lo grito ¡goool! 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 de Colón de Santa Fe para mí Gómez en contra pero la jugada una jugada extraordinaria del ataque de Colón que definía a Bryan Romero para mí la empuja Gómez en contra de su arco a los 41 minutos el primer tiempo arriba el sabalero Gana Colón, 2 a 1 Es la contracara, no es la tarde de Gómez Empate, en el primer tiempo a los 22 minutos A la salida de un córner, la cabeza de Matia para que el delantero Atención que tiene el empate, ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, de San Juan, la primera pelota que tocó, clavó el empate Como le dicen Ema, Emanuel Martínez 36 minutos en el segundo tiempo, la primera que tuvo Y clava el empate para el equipo sanjuanero Silencio en el estadio de Colón, lo empató San Martín de San Juan por Martínez Ahora el partido está entre Colón y San Martín de San Juan, 2 a 2 Estamos refrescando el gol de Viti Que fue el hombre que salió para que ingrese Emanuel Martínez Viti había empatado a los 22 de la primera parte A la salida de un córner, estaba extenuado Acumuló gente adelante, Carlos Mayor